Como concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Urense, voy a presentar una iniciativa, una moción muy importante para generar empleo en la ciudad de Urense. Tenemos conocimiento que Renfe está descentralizando sus servicios centrales que tenía a día de hoy en Madrid en otras ciudades de España, siguiendo las directrices de reto demográfico. Desde el Ministerio tenemos conocimiento que estas últimas semanas ha anunciado centros de empleo tecnológico en ciudades como Mérida, como Linares, como Teruel. ¿Por qué Urense no? Si somos una ciudad que cumplimos los mismos requisitos de reto demográfico y somos una ciudad que tenemos la misma o más cultura ferroviaria que ellas. ¿Por qué Urense? Porque Urense cumple todos los requisitos. Tenemos una ciudad con cultura ferroviaria, como dije antes. Tenemos una universidad de Vigo con un campus de Urense, con una ingeniería específica de informática y ahora próximamente de inteligencia artificial. Tenemos también una apuesta decidida de la Asunta de Galicia y de la Diputación de Urense para crear el centro de formación profesional más importante de Galicia. Y creo que este es el momento. Cumplimos todos los requisitos. Es el momento de que el Gobierno de España apueste decididamente por Urense y deje y pase de las palabras a los hechos. Es el momento de apostar por el futuro de Urense.